Te llevo hacia los dos torneos que va a disputar México, sabiendo que le van a dar prioridad deportiva, no que vayan a menospreciar Copa América a la Copa Oro y es entendible. Ese es el desafío más grande para el año que viene que tiene Miguel Herrera, armar dos selecciones competitivas. Sí, y hay que aclarar eso, porque de repente mucha gente se deja ir con que vamos a llevar un equipo B, un equipo A, o la mayor y una sub-21. Vamos a armar dos selecciones fuertes, competitivas. Tenemos la prioridad de ganar la Copa de Oro porque obviamente ya Estados Unidos la ganó, tenemos que ganarla para jugar la final y pensar en confederación, que también la tenemos en mente. ¿Tienen la potestad de convocar a un jugador que esté en el extranjero para uno de los dos? Elegir, decir, yo voy a Copa América pero no lo uso en la Copa Oro. Sí, tienes sí como fecha FIFA, Copa de Oro, pero puedes elegir un torneo. O sea, la FIFA deja un torneo para el jugador. Con los clubes de México es más fácil porque puedes negociar y ahí te ayuda, pero sí, con los clubes europeos ellos nomás te dicen no, no, un torneo, el que tú quieras, pero uno te lo prestamos. Entonces habrá la negociación de ver a qué jugador llevas a cierto torneo y al otro. Es decir, Raúl Jiménez podría jugar Copa América y Chicharito Copa Oro para dar un ejemplo cualquiera. Por un ejemplo, sí. O sea, tener dos jugadores en cada torneo de esa talla sería extraordinario. La idea es armarlo, lo arma Miguel Herrera, ¿lo dirige Miguel Herrera el equipo de Copa América? Sí, los dos. Cuando termine nuestra presión de Copa América, enseguida me voy a conectar la Copa de Oro para estar en el siguiente torneo. Desde que regresaste a México después de la Copa del Mundo, ¿cuántas veces viste el partido con Holanda? Mira, la verdad, lo he visto tres veces, pero lo he pasado por mi cabeza como 150.000 y pues siempre llegamos a la misma conclusión. Más allá del famoso no penal, dejamos de hacer cosas en el partido, diez minutos, quince minutos de partido, le empezamos a entregar la pelota a Holanda, que no la tenía. Creo que sin alguna hay que rectificar muchas cosas de esas. Los últimos minutos ya se acabó el partido y se acabó, hay que estar atento a todo. Y nos ha faltado ese pequeño detalle de enradicar esos minutos de atención para que el equipo sea sólido. Un jugador que le dice cuatro veces o cinco para el caso que no a la selección, ¿a Miguel Herrera le interesa? A mí sí me interesa rescatar un jugador que es tan importante, ya sé que el caso es Vela. Vela no accedió a venir a la selección, nos dio sus sentimientos, no estaba concentrado, no tenía la cabeza en selección. Preferí y le agradecí esa sinceridad porque se trata de que vengan convencidos de lo que queremos. Entonces, si nos podemos volver a sentar a platicar o hablamos por teléfono y el convencimiento es de él, no es que yo vaya y lo quiera convencer o convencer ahí. Es que le van a rogar a nadie, le va a rogar a nadie. Vamos a platicar que si está con el convencimiento de sumar para este equipo. Y yo creo que estoy seguro que lo hará. ¿Te has tomado ocasiones después del Mundial? No. ¿Cuándo vas a...? Ah, hay tiempo, hay tiempo. ¿Dónde te gustaría ir donde no tengas que sacarte una foto ni decirle por qué no fue penal a nadie? No sé si exista, porque ahora la verdad que he ido a todos lados y en todos lados, afortunadamente la gente ya te reconoce en la calle, no nada más en México, ¿no? Pero afortunadamente me siento bien, la salud está bien y mientras tengamos trabajo hay que darle. Para terminar, te pido que me termines esta frase que tiene que ver con la idiosincrasia futbolística de México. ¿Me prometés? ¿Sí? ¡Oh! ¡Pluto! Se hizo famoso el perro ese, ¿no? No. 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 No.